En reunión preparatoria realizada en la Biblioteca Central de la UAM para coordinar el inicio de actividades rumbo a la certificación ambiental ISO 14001, el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez dijo, el eje de la sustentabilidad nos ocupa, en una universidad como la nuestra, socialmente responsable, que tiene que ser cuidadora del ambiente, pero lamentablemente no hay recursos que nos permitan resolver todos los problemas y lo tenemos que ir haciendo de manera gradual, conforme vayamos teniendo recursos. El rector Alejandro Vera pidió a los universitarios dar ejemplo al ser los primeros en tener estas buenas prácticas sustentables, mientras que Laura Ortiz Hernández, responsable del Sistema de Gestión Ambiental SGA de la UAM, informó que a partir del lunes 3 de octubre inició la auditoría en cinco dependencias de la UAM para obtener el certificado ambiental en el marco de la norma internacional ISO 14001 en su versión 2015. Las primeras áreas que se auditarán son la Biblioteca Central Universitaria, el Museo de Arte Indígena Contemporáneo MAIC, la Torre Universitaria, el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación CIVIC y la Escuela de Ciencias del Deporte, a fin de certificar en un futuro próximo a toda la institución.